Bienvenidos a nuestro live de hoy, 21 de septiembre del año 2023. Un compromiso con todos ustedes. Los hacíamos cada 15 días. Ustedes nos han solicitado volverlos más frecuentes. Ahora los hacemos cada 8 días. Y nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos de tenerlos con nosotros. Así es que bienvenidos, gracias por conectarse. Y voy empezando a saludar a las personas que ya han estado acá. Karin Florescul nos saluda desde Cumaná, Estado de Sucre, Venezuela. Karin, bienvenida. Nos dice que es una fiel seguidora. Me encanta su programa. Que Dios me lo cubra de bendiciones. Las mismas bendiciones que te estoy enviando para ti también, Karin. Jackie Gilmore, que no falta. Desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. Nos saluda y nosotros también la saludamos. Y es la manera de recompensar su fidelidad. Soraya Rochelle, que tampoco falta. Muy buenas bendiciones nos manda. También bendiciones para ti y para tu madre, Soraya. Flor, desde Tabasco, México. Bienvenida, Flor. Leonor Sánchez, buenas noches. Me encanta su trabajo en salud y lo tengo en práctica muy saludable. Ay, qué bueno eso. Qué bueno escuchar eso, Leonor. Muchas gracias. Bienvenida también. Rosemary Parada, desde Bolivia. También nos saluda y nos desea muy buenas noches. Igual para ti. Lo Lee, desde España. Bienvenida. Qué bueno que estés acompañándonos. Sabemos que es tarde para ti, pero bueno. Eso lo valoramos muchísimo. Níris Nogales, Dios lo bendiga abundantemente. Seguidores del doctor. Desde Cuba, muy complacida y agradecida. Los agradecidos somos nosotros contigo. Níris Nogales, en Cuba. Rubén Sandri, desde Uruguay. Bienvenido, Rubén. Roberto Chiovini, desde Macachín. La Pampa, Tadeo. Roberto, muchas gracias por estar aquí conectado. Muchas, muchas gracias. Josli Rodríguez, desde Costa Rica. Desde Costa Rica. Qué bueno. Gracias, Josli, por estar acá. Bueno, hoy es un día muy especial porque les voy a contar que en el día de mañana estaremos llegando a tres millones de seguidores. Tres millones de seguidores. Esa es una cuenta bastante grande. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Estoy aprovechando esta comunicación en vivo para empezar a agradecer. Y mañana ustedes van a ver una muy buena actividad en todas mis redes sociales, muy especialmente en YouTube, donde ya estamos llegando a tres millones de seguidores. Y gracias a ustedes, estoy seguro que todos los que están aquí están suscritos a nuestro canal y han hecho muchas cosas por llegar a otras personas y que se suscriban. Así es que tres millones de agradecimientos a todos y cada uno de ustedes. Esos son los miembros de esta comunidad. Y vamos a seguir creciendo. Vamos a trabajar el doble, el triple, porque nosotros ambicionamos a llegar a 10 millones. Qué bueno que en dos años estuviéramos hablando de 10 millones. Eso sería espectacular. Nosotros hemos logrado 3 millones en muy poquito tiempo. Recuerden que yo comencé con la pandemia de COVID-19. Ahí empezamos a conocernos y eso ha sido multiplicado por 3 millones. Hace tres años estábamos empezando. Ya tenemos 3 millones. Gracias infinitas a todos ustedes. Gracias infinitas por estar acá. Gracias infinitas por acompañarnos en este proyecto. Un proyecto que no tiene sino una condición. Irnos apasionando por el cuidado de la salud. Apasionados por el cuidado de la vida, de la vida de nosotros, de la vida de los animales, de la vida de las plantas, de la vida de este planeta. Apasionados por la vida. Y ese es el único objetivo que perseguimos. Estar aquí comunicando nuestra pasión. Y recibiendo la comunicación de ustedes que se van apasionando por el cuidado de la salud, por el cuidado de la vida. Así es que muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a 3 millones. Y con la ayuda de todos ustedes vamos a llegar a 5 millones. Y vamos a llegar a 10 millones. Y vamos a seguir creciendo. Vamos a tratar de contaminar, en el buen sentido de la palabra, contaminar a muchas personas por el cuidado de la salud, por el cuidado de la vida. Para que este planeta siga existiendo, siga viviendo. Y para que las nuevas generaciones tengan donde vivir. Y que nosotros podamos tener una muy buena calidad de vida. Sigo saludando. Recordando que estamos agradeciendo los 3 millones de seguidores a los que vamos a llegar en el día de mañana. Estamos muy cerquita. Muy cerquita. Lucy Torres desde Barranquilla. Bienvenida Lucy. Miguel Vilchis desde Ciudad de México. Bienvenido Miguel. Diana Moreno desde Medellín. Por aquí cerquita, donde yo estoy. Cati López. Bienvenida Cati. ¿No nos has comunicado dónde estás? Colocanos ahí en el chat, Cati, de dónde estás conectada. Pablo Castillo desde el Perú. Buenas noches, también para ti. Alberto Valderrama desde Bogotá. Un saludo. También el saludo para ti, Alberto. Nilaides Malpica de Venezuela. Bendiciones para ustedes. Dios los guarde. También a ti, Nilaides. María Salazar desde Perú. Bienvenida. Winston Portilla desde Pasto, Nariño, Colombia. Esa bella tierra del carnaval de los negros que pone en primera relevancia la comunidad de blancos y negros. Esos somos, blancos y negros. Así es que bienvenido Winston. Tully Guerra desde Douglas en Estados Unidos. Bienvenido. Rubén Alirio desde Cati, Texas. Bienvenido Rubén. Rosalía Rodríguez desde Puerto Rico. La Isla del Encanto. Bienvenida Rosalía. Nos encanta la salsa. Nos encanta Richie Ray, Bobby Cruz, Antimontañés. Nos encanta Cheo Feliciano. Nos encanta toda la salsa. Hasta los nuevos, Gilberto Santa Rosa. Bueno, no termino de nombrarlos a todos esos hermosos cantantes que nos alegran la vida. Jessica Arreaga Osorio desde el Ecuador. Bienvenida Jessica. Ángeles Medrano desde México. Bienvenida. Jessy Arevalo desde Guatemala. Bienvenida Jessy. Juanita Salesqui, Virginia en Estados Unidos. Bienvenida Juanita. Luz Mesa desde Panamá. Desde todos los países están conectados en este momento. Qué rico. Estamos llegando a tres millones de seguidores y les estamos dando la gracia a todos ustedes. Luz Mesa, dijimos Panamá. Mabel Ramírez desde Marinilla, Antioquia. Bienvenida también Mabel. Qué bueno que estés aquí. Los marinillos tan reconocidos en todo nuestro país. Que son empresarios, que son gente emprendedora. Qué bueno que estés aquí Mabel. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Los cinco peores cánceres que tenemos que evitar. Los cinco más frecuentes cánceres en hombres y en mujeres que todos tenemos que evitar. Está en nuestras manos evitar el cáncer. Hace unos años se decía el cáncer inevitable, no hay nada que hacer. Cada vez nos convencemos más, médicos, psicólogos, nutricionistas, nutriólogos, que el cáncer se puede evitar. Porque hemos descubierto que eso no era como nos decían en los primeros años del siglo pasado, que el cáncer era inevitable porque estaba muy ligado a condiciones genéticas o hereditarias. Sigue estando allí uno de los factores de riesgo de cáncer. Pero es que los demás factores de riesgo de cáncer están en nuestras manos manipularlos, manejarlos, cambiarlos, transformarlos. Vamos a hablar de los cinco peores tipos de cáncer en hombres y en mujeres, algunos comunes a hombres y mujeres. Y vamos a ver cómo es que se puede prevenir. Y eso está en nuestras manos. Lo que se necesita es conciencia. Lo que se necesita es seguridad de lo que vamos a hacer. Lo que se necesita es conocimiento científico actualizado. Y para eso estamos nosotros aquí. Con todo mi equipo de trabajo que también nos ha ayudado a llegar a tres millones en tres años. Yo quisiera saber cuántas personas han llegado a tres millones de seguidores en tres años. En el mundo entero, muy poquitos. Por eso, solo agradecimientos. Solo agradecimientos. Muy bien. Les voy a recordar que hay una encuesta. Tenemos una encuesta para todos ustedes. ¿Qué rutinas son más importantes para prevenir un cáncer? ¿Qué rutinas son más importantes para prevenir un cáncer? Buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio. ¿Usted cuál cree que es más importante? Hay que seleccionar una. Las tres seguramente tienen que ver. Pero una de las tres seguramente puede ser más importante. ¿Para usted cuál es más importante? Las tres ayudan a prevenir cáncer. Y lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, escoja, por favor, cuál de esas tres rutinas, buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, está relacionado con la prevención del cáncer. Contésteme, por favor, la encuesta. Vamos a pasar de mil, de mil respuestas a la encuesta. Quiero pasar de mil. De entrada, les estoy solicitando ese favor. Por favor, recuerde que para que pueda interactuar, preguntar, responder, mandarme mensajitos, hacer preguntas, debe suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo creo que todos están suscritos. Pero si alguno no lo está, bienvenido. Busque la palabra suscribirse. Entonces, tóquela, ya está. Y no va a llegar ninguna cuenta porque esto es gratis. Y toque la campana que le va a notificar cuando sale un nuevo video nuestro. Y usted va a ser el primero en revisarlo. Y por allí hay una palabra, unirse. Estamos creando una comunidad de miembros exclusivos de nuestro canal y ha incrementado notablemente. Y se los agradecemos a todos los miembros de nuestra comunidad. También nos han llegado, perdón, nos han ayudado a llegar a tres millones miembros exclusivos de canal. ¿Cómo es eso? Busque la palabra unirse y lea la propuesta que le tenemos allí. Y recuerde que cada ocho días nos vamos a encontrar los días jueves 19 y 30 horas de Colombia. Aquí estaremos. Si su mensaje quiere ser destacado, ese mensaje que usted me envía a mí, a nuestro canal, a esta comunidad, por favor utiliza la opción Super Chat. Super Chat, mensajes destacados. Y Super Sticker, Super Sticker es un emoticón que tú nos vas a enviar a nosotros y que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser mejores, nos va a ayudar a incorporar toda la tecnología que necesitamos, porque esto necesita tecnología. Y entonces Super Sticker nos va a ayudar. Por favor, mire esa opción y ojalá la utilice. Se lo sabremos agradecer. Vamos entonces a hablar de cinco tipos de cáncer, muy frecuentes y muy dañinos, muy peligrosos, muy riesgosos. Cáncer de mama y cáncer de útero en mujeres. Cáncer de próstata en hombres. Y cáncer de colon y recto y cáncer del pulmón en hombres y en mujeres. En hombres y en mujeres. De esos cinco tipos de cáncer vamos a hablar esta noche. Y voy a ir empezando, pero antes les quiero contar que Manuel Ulises nos acaba de enviar un Super Sticker. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Manuel Ulises nos envía un Super Sticker. Mil gracias. La encuesta, ¿cómo va? Los que creen que la dieta saludable es más efectiva para prevenir el cáncer, 72%. Ejercicio, el 14%. Dormir bien, el 13%. Todos tienen razón. Vamos a ver cuál gana. Yo al final les voy a contar de esos tres cuál es más importante, siendo las tres muy importantes. Siendo las tres muy importantes. Han votado 373. Queremos llegar a más de mil. Queremos llegar a más de mil. Muy fácil. Ir a la encuesta y contestar cuál de esas tres opciones le parece muy importante. Vamos empezando. Vamos a hablar de cinco tipos de cáncer. Cáncer de mama, o seno lo llaman otros, en mujeres. Cáncer de útero, cuello del útero, en mujeres. Cáncer de próstata, el número uno, en hombres. Y cáncer de pulmón y cáncer de colon y recto, en hombres y en mujeres. Hombres y mujeres. De esos cinco tipos vamos a estar hablando. Cáncer de mama, o seno. A ver quién más se conecta. Pedro de la Cruz. Muy interesantes sus charlas desde Argentina. Pedro, gracias a vos estamos aquí. Gracias por estar acá. Nuestras charlas son interesantes porque ustedes nos las solicitan, ustedes nos sugieren los temas. A propósito, váyame sugiriendo temas allá en el chat. Muy bien, como voy a empezar a hablar de cáncer de mama o cáncer de seno, quiero que me digan, ¿ustedes conocen alguna causa que se haya comprobado científicamente para el cáncer de seno o cáncer de mama? Tómese el tiempo y escríbame en el chat. Yo creo que la causa de cáncer de seno o mama es tal. Es XY o Z. Los que se atrevan, los voy a invitar a que me escriban en el chat. Yo creo que las principales causas de cáncer de mama o cáncer de seno son estas. Dígame una o dígame dos o dígame tres y yo lo voy a leer. Ruth Jacqueline Hernández Jiménez, doctor, siempre con usted desde el comienzo. Ruth, somos unos agradecidos con toda esta comunidad y sobre todo con los que empezamos, como en el caso tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Tú nos das las gracias. Las gracias las estamos dando a ustedes porque hicieron crecer esta comunidad de Apalud. Que dejemos un poquito de historia cuando nos vayamos a otra dimensión. Que dejemos un poquito de historia en esta comunidad, ayudándole a mucha gente a cuidar su salud, a cuidar la vida y a cuidar este planeta. Rosana Salazar, desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Rosana. Bella Magnolia Durán, desde México. Bienvenida, Bella Magnolia. Gracias por estar todos aquí y por habernos ayudado a llegar a tres millones. Pero no estamos contentos con tres millones. Queremos cuatro, queremos cinco, queremos diez. Y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Muy bien. A ver, equipo. ¿Alguien ha contestado una causa de cáncer de mama o cáncer de seno? Equipo, ayúdame por ahí, por favor, antes de empezar. Y voy a empezar a explicar las causas de cáncer de mama y cáncer o cáncer de seno. Antes, tome papel y lápiz. Tome papel y lápiz y tome notica de aquello que usted considera muy importante para su vida. Mira, esas notas son para usted. Lo que a usted le llegó al alma, al corazón, a su cerebro, tome nota. Al final me vas a poder decir cuál va a ser tu compromiso a partir del día de hoy. ¿Cuál va a ser el compromiso en el cuidado de la salud para que no te dé cáncer? ¿Cuál va a ser ese compromiso? ¿Cuál va a ser? Al finalizar hoy, todos tendrán la oportunidad de confesar cuál es el compromiso del cuidado de la salud a partir de hoy para no tener cáncer. Usted me lo va a contar a mí. Así vamos a terminar este en vivo. Sigamos saludando. María Cristina Ovando. Nos dice que causa de cáncer de mama, falta de controles periódicos. Qué bueno, qué bueno que aportaste esa causa, María Cristina. Muy cierto. Rosalía Rodríguez. Yo creo que desodorantes. También las varillas de los sostenes. Muy bien. Vamos a ver qué tiene que ver desodorantes y varillas de los sostenes. Francisco Pérez. Comidas enlatadas, es decir, procesadas, ultraprocesadas. Muy bien, Francisco. Excelente. Eric Borges. Pregunta y duda. En este proceso que lleva mi hermana con la quimio, que necesita su cuerpo para poder soportar los medicamentos y que ayudarán a reforzar sus defensas. ¿Qué necesita su cuerpo para soportar la quimio? Muy bien. Al final, Eric, me voy a referir a tu pregunta. Porque va a coincidir con lo que tenemos al final. Eso que vamos a hablar al final le va a ayudar a tu hermana a superar esa quimio que está recibiendo para su cáncer seguramente. Gracias por esa pregunta. Marcos Peña. Principales causas del cáncer de mama. Obesidad, alcohol, antecedentes familiares. Excelente, Marcos. Estás conectado. Muchas, pero muchas gracias. Empiezo relatando las causas de cáncer de mama. Número uno, muy importante. Debes tener en cuenta que aunque hay cáncer de mama en menores de 40 años, es en mayores de 40 años la primera causa. Muchos, el porcentaje mayor, o más del 80% del cáncer de mama o cáncer de seno, es en mujeres mayores de 40 años. Muy raro en mujeres menores de 40. También lo hay, pero en menos proporción. Causa número uno, la edad y género. Mujeres mayores de 40 años. Causa número dos, factores familiares o genéticos. Están ligados genéticamente. Hay dos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2 que están relacionados con cáncer de mama. Son cambios o mutaciones genéticas que van presentándose a lo largo de la vida de una persona o de una familia. De una persona o de una familia. Esos factores genéticos también hay que tenerlos en cuenta. Porque si yo tengo factores genéticos, por ejemplo, familiares con cáncer de mama, yo me tengo que cuidar más. Cada una de ustedes, mujeres, se tiene que cuidar más. Es decir, que tiene que hacer más cambios de los otros factores de riesgo. Número tres, exposición a hormonas. Allí están dos hormonas participando de esa exposición. Los estrógenos y los progestágenos, dos hormonas que tienen las mujeres y que regulan el ciclo menstrual, pero además regulan otras condiciones sexuales, además de un uso prolongado de anticonceptivos tomados orales, están involucrados en cáncer de mama. Por eso, tomar anticonceptivos orales. Por ello mismo, terapia de reemplazo hormonal, estrógenos sobre todos, tiene que ser dirigida por un médico especialista. Para no elevar niveles de exposición a estrógenos y también en la anticoncepción, en la regulación de la natalidad, tener mucho cuidado con un uso prolongado de anticonceptivos orales. Las personas que han tenido una exposición muy prolongada, por ejemplo, iniciaron muy temprano su menstruación y iniciaron muy temprano el consumo de sustancias relacionadas con anticonceptivos orales, tienen un factor de riesgo más importante que otras personas para desarrollar cáncer de mama. Oigan muy bien esto. También hay cáncer de mama en los hombres. Cáncer de mama en los hombres. Y entonces vamos a empezar a hablar también algunas cosas que le pueden pasar como factor de riesgo a los hombres. Bueno, hay unos factores reproductivos que están relacionados con cáncer de mama. Por ejemplo, tener el primer hijo después de los 30 años, hay un aumento ahí pequeño, pero un aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. También la lactancia materna pasa a ser un factor protector. Esas mujeres que amamantan a sus hijos de forma muy importante disminuyen el riesgo de cáncer de mama. Esa es otra importancia de alimentar a los hijos. La obesidad está relacionada con cáncer de mama por muchos factores. Entre ellos se vuelve muy difícil mirar cuando hay cambios en la mama y entonces hay consultas tardías y esas consultas tardías pueden estar aumentando el tamaño de los tumores y las personas no darse cuenta. Pero la misma obesidad, sobre todo después de la menopausia, después de los 40, 45, 50 años, 55, esa obesidad después de esa edad aumenta el riesgo de cáncer de mama. Consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama en hombres y en mujeres. Obesidad en hombres y en mujeres. Haber sido irradiado radiaciones ionizantes para otras condiciones, para otras situaciones de salud, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sobre todo si la radiación fue en el tronco o en el abdomen, porque algo llegó por allá a las mamas. Factores ambientales y estilo de vida están involucrados en cáncer de mama. Por ejemplo, exposición a cancerígenos en sustancias químicas o en sustancias industriales o en contaminantes del aire, del medio ambiente. El tabaquismo, hombres y mujeres, está relacionado con cáncer de mama. Tabaquismo, cigarrillo, consumo de tabaco, relacionado con aumento del riesgo de cáncer de mama. Y la inactividad física, el sedentarismo, relacionado con cáncer de mama. Relacionado con cáncer de mama. Entonces aquí muchas personas acertaron. Alcohol, obesidad, familiares con cáncer de mama. Anticonceptivos orales, Jackie Gilmore, perfecto. Estrés, licor, muy bien, excelente. Roger, Sobal Barro. Uno de los problemas del cáncer de mama es no completar, no amamantar los bebés. Perfecto, excelente, Roger. Ustedes ya van teniendo mucho conocimiento y qué bueno compartirlo. Qué bueno compartirlo. Cómo irá la encuesta para que hablemos ahora de cáncer de útero, de cáncer del cuello de la matriz, del cuello del útero. Otros nombres que le damos a esa parte donde se desarrolla el cáncer. Cómo irá la encuesta. Y quién más estará conectado a este momento para agradecerle. Estamos hoy agradeciendo haber llegado a 3 millones que lo vamos a lograr mañana. Con absoluta seguridad mañana llegaremos a 3 millones. Y vamos a hacer muchas cositas que ustedes van a poder ver por allí agradeciendo. Todos esos agradecimientos son para ustedes en primera instancia. Ya tenemos 500 votos. Ya tenemos 500 votos y tenemos que llegar a más de 1.000 con la ayuda de todos ustedes. 73% dieta saludable, ejercicio, 14% dormir bien, 13%. Al final nos vamos a referir a la encuesta. Rosario Andrade nos saluda desde California. Bienvenida también, Rosario. Bueno, así como ustedes me dijeron algunos factores de riesgo relacionados con cáncer de mama, Ahora díganme, por favor, ¿ustedes qué creen que son las causas de un cáncer de útero? De matriz, como se llama en otras regiones del mundo. Útero o matriz. Sobre todo en una porción que se llama el cuello de la matriz, el cuello del útero. Que ahí es donde más se asienta ese tipo de cáncer. ¿Cuáles creen ustedes que son las causas de cáncer de cuello? Díganme en una, díganme en una. Nos saluda, mientras tanto, Odelaida, Soria, desde Vegas, Nevada. Hermosa ciudad. La ciudad de los casinos en el mundo. También del desierto, del Cañón del Colorado. Bella ciudad. Elena Franco. Nos dice calcificaciones en las mamas. Podrían estar relacionadas. Las calcificaciones, no tanto, pero obliga a hacer diagnóstico diferencial. A veces se confunde esas calcificaciones con el tumor. Muy importante que hubieras anotado eso para explicar. Elena Franco. Nos aporta ese conocimiento. Natalia González. Miembro RSC. Natalia, muchas gracias por estar acá. Causa del cáncer de útero. Uy, qué bien. Ese aporte. Muy buen aporte. Virus del papiloma humano. Muy relacionado con cáncer de útero. Muy buena respuesta, Natalia. Excelente. Hablemos, pues, de las causas del cáncer del cuello del útero. De la matriz del útero. Número uno, Natalia. Infección por virus papiloma humano. VPH. Virus papiloma humano. Ese es un grupo de virus que se transmite en vía sexual, en las relaciones sexuales. Y que muchas veces pasa desapercibido. A veces, semanas, meses y años. Y esa infección, que no es muy notoria, está produciendo cambios a nivel celular. Y esos cambios a nivel celular se transforman en un cáncer a la larga, en el tiempo, con el tiempo. Muy importante, virus del papiloma humano. Más adelante vamos a decir qué podemos hacer para eliminarlo, para controlarlo o para prevenirlo. Dos, tabaquismo. Vuelve y juega. En mama, tabaquismo. En cáncer del útero, tabaquismo. Número tres, iniciar muy temprano relaciones sexuales. Porque expone a las personas a contraer más temprano el virus del papiloma humano. Relaciones sexuales tempranas y, sobre todo, no seguras. Y, sobre todo, con muchas parejas sexuales. Hay que tenerlo en cuenta. Muchas parejas sexuales también exponen a las personas a infecciones por virus del papiloma humano. Y vuelve y juega. Gracias. Gracias. El riesgo de cáncer de útero o matriz. Repito, antecedentes familiares, hermana o madre que hayan tenido cáncer de útero o matriz, está relacionado. Nutrición y dieta, alimentación pobre en frutas y verduras, como no tienen antioxidantes, no tiene quien elimine los radicales libres de oxígeno, aumenta el riesgo de cáncer. Uso prolongado de anticonceptivos orales, hormonales, también. O reemplazo hormonal, también tiene una incidencia mayor. Y miren este dato. Tener muchos hijos, tener muchos hijos se constituye en un factor de riesgo para el cáncer de útero o matriz. O tener hijos a una edad muy temprana. Hoy muchas mujeres de 12, de 13 años están teniendo hijos. Ahí hay un factor de riesgo a través de los años para desarrollar cáncer de mama. Los hijos hay que tenerlos ni muy temprano ni muy tarde. Muy tarde, cáncer de mama. Muy temprano, cáncer del útero. Tengan en cuenta esas dos cositas allí. Muy, pero muy importantes. Bueno, yo veo que muchos acertaron. Muchos acertaron. Muchos acertaron con las causas de cáncer de mama. En especial esa infección por el virus de papiloma humana que está en cáncer de útero o de matriz. Tener dispositivo intrauterino por muchos años sin cambiarlo. No está muy comprobado ese punto María Cristina Obando. No está muy comprobado. Pero definitivamente un dispositivo intrauterino por mucho tiempo tiene que estar siendo evaluado por un médico de confianza porque hay otro tipo de riesgos, por ejemplo, de infecciones. Y las infecciones podría provocar otro tipo de situaciones. También dejar pasar los pólipos. También hay un tipo de pólipos que podría degenerar allá en el cuello de la matriz. De acuerdo. Jackie Gilmore, miomas anticonceptivos, enfermedad VIH. Excelente aporte. Nos acaba de apoyar con un supersticker Soraya Rochelle. Soraya, muchísimas e infinitas gracias. Lo recibimos con mucha alegría. Muchas gracias. Luz Corredor nos dice que los miomas podrían estar relacionados. Casi nunca los miomas degeneran en cáncer de útero. Casi nunca. Es un tumor más benigno que maligno. Para que lo tengan muy presente. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera saber cómo va la encuesta porque voy a empezar a hablar de las causas de cáncer de próstata. Ahora le voy a hablar a los hombres. Espero que muchos hombres estén conectados en este momento. Le hablé a las mujeres. Cáncer de mama. También los hombres en muy pequeña cantidad cáncer de mama. Cáncer de útero, mujeres. Ahora le voy a hablar a los hombres. Cáncer de próstata. Mujeres. Hay que estar atentas. Ustedes tienen esposos. Tienen hermanos. Tienen amigos. Hay que hablarles a ellos. Tienen que estar muy atentos. Papel y lápiz. Papel y lápiz. 566 votos. Muy bajita la encuesta hoy. Yo quisiera pasar de mil. Quisiera pasar de mil los votos que van a responder la encuesta. Ayúdenme. Todos. Vamos a la encuesta. Todos. Vamos a la encuesta y la contestamos. ¿Cuál rutina crees que es más efectiva contra el cáncer? Dieta saludable. 73%. Ejercicio. 15%. Dormir bien. 12%. 566 votos. En la próxima revisión de la encuesta quiero 750 votos. Y al final quiero más de mil. No nos contestamos con menos de mil. Muy bien. A ver. ¿Qué causas creen ustedes que están relacionados con cáncer de próstata? Ayúdenme con una. Ustedes que se imaginan cáncer de próstata. Una glándula que queda por allá cerquita a la vejiga. Cerquita a los testículos. Y que tiene mucha responsabilidad en la vida sexual de las personas. En la salida y transporte, por ejemplo, de los espermatozoides. Para encontrarse con un óvulo, en el caso de las mujeres, y procrear. ¿Qué causas creen ustedes que están relacionadas con cáncer de próstata? ¿Qué se imaginan? Yo creo que ustedes tienen alguna idea. Y yo estoy seguro que muchos van a acertar. Patricia Ruiz León nos dice que las infecciones mal cuidadas están relacionadas con cáncer de útero. Muy probablemente, como ya lo explicamos, sobre todo infecciones mal cuidadas por virus de papiloma humano. Muy bien. ¿Cuáles serán las causas de cáncer de próstata? Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. Le vamos a hablar a los hombres. Y le vamos a ayudar a hablar a las mujeres. Que a través de ellas vamos a llegar a muchos hombres. Hermanos, amigos, padres, esposos. Para que todos nos cuidemos. Jackie Gilmore. No ir al médico para chequear cómo está la próstata. Perfecto, Jackie. Muchas gracias por ese aporte. ¿Cuál será otra causa? ¿Quién me ayuda? Por favor, ¿quién me ayuda? Ahí en el chat. Jackie nos está aportando una causa de cáncer de próstata que es muy relevante. A ver, ¿qué hombre hay aquí conectado que me ayude también a identificar causas de cáncer de próstata? No habrá por ahí algún hombre que nos ayude. Hay muchos conectados. Fútbol mundial. Así está logueado este participante. Bienvenido, fútbol mundial. Mala alimentación y tabaquismo. Gracias. Por ahí están bien causas de cáncer de próstata. John Fernando Tamayo. John F. Tamayo. Diferentes parejas sexuales. Muy bien. O sea, infecciones a repetición, sobre todo origen sexual. Perfecto. Nancy González, sedentarismo. Qué bueno. Muy bien. Hablemos de cáncer de próstata. Hablemos de cáncer de próstata. Principales causas. Uno, la edad. El cáncer de próstata. Casi que en el 90% son mayores de 65 años. Hombres mayores de 65 años. Cáncer de próstata. Número dos. Familiares con cáncer de próstata. Si hay hermanos, padres con cáncer de próstata, ahí hay una probabilidad mayor de que otros miembros de la familia desarrollen cáncer de próstata. ¿Por qué será eso? Porque los cambios genéticos podrían involucrar varios miembros de la familia. Y ahí encontramos esos famosos genes mutantes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Dos mutaciones genéticas que están muy relacionadas con cáncer. Ya lo vimos para mamá y ahora lo estamos viendo para próstata. Están relacionados. Raza y etnia. Los hombres afroamericanos tienen una mayor probabilidad que la raza blanca y amarilla desarrollar cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Hombres afroamericanos. Dieta. Muchos mencionaron la dieta. Claro está. Una dieta baja en frutas y verduras aumenta el riesgo. Una dieta rica en grasas saturadas aumenta el riesgo. Una dieta pobre en frutas y verduras aumenta el riesgo. La dieta está muy involucrada en todos los cánceres, como han visto. Y en cáncer de próstata vuelve y juega la dieta. Dieta baja en frutas y verduras aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Una dieta alta en grasas saturadas aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Tengan muy en cuenta eso. Y miren este. También lo aceptaron. Sobrepeso y obesidad nos decía Miguel Ángel Hernández. Toda la razón. Obesidad está involucrado en cáncer de próstata. Nos hacen una pregunta, Ibis, Carrasco, Castillo. ¿Tener mucho sexo puede causar cáncer? No está demostrado eso. Al contrario, para muchas enfermedades, tener relaciones sexuales frecuentes es un factor protector para muchos tipos de enfermedades, sobre todo, genitourinarias, sobre todo, genitourinarias. Muy bien. Por aquí hay un aporte jocoso. Gino, canepa, larco. Falta de uso. Bueno, tampoco está demostrado que la falta de uso. Hay muchas personas que tienen una vida sexual poco activa. No está demostrado. Pero seguramente está relacionado con otro tipo de circunstancias, de trastornos, de enfermedades. Porque nuestro organismo se hizo, como dice Gino, para ser utilizado, para ser vivido, para ser disfrutado. José Agustín López Núñez. Herencia. De acuerdo. De acuerdo. Agrandamiento de la próstata. También, José Agustín. Estamos de acuerdo. Iván Lozano. Masturbación. La masturbación no está comprobado que sea un factor de riesgo para cáncer de próstata. No está comprobado la masturbación. Podría haber algunos otros asuntos por allí. Algún día nos referiremos a ellos, pero frente a cáncer de próstata, no. Marta Sayer Fresneda. Golpe en los testículos. Los traumatismos, algunas revisiones científicas han hablado de un factor de riesgo no muy alto, pero existe. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Hay que consultar si hemos tenido traumatismos a nivel del área genital y muy especialmente a nivel testicular. Pero, recuerde que la próstata es una glándulita que no está tan expuesta a los traumatismos. Tendría que ser un traumatismo mayor para impactar esa glándula que se llama próstata. Ruth Aguilera. Vida sedentaria. Correcto. Vida sedentaria está relacionada con cáncer de próstata. De una vez lo decimos. Exposición a sustancias químicas. Hay un mineral que se llama cadmio, está en la tierra y lo podemos incorporar por los alimentos. Una tierra rica en cadmio podría ser un factor de exposición químico que podría ayudar a desarrollar un crecimiento maligno de la próstata. Y un historial, esto me lo dijeron ustedes, un historial de infecciones a repetición o inflamaciones de la próstata está relacionado con cáncer de próstata. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, estas son las principales causas de un cáncer de próstata. ¿Para qué vamos tomando decisiones? Yo espero que usted está tomando nota. Porque al final usted me va a decir con qué se va a comprometer. ¿Cuáles decisiones va a adoptar en su vida para tratar de alejar la probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata? Usted me va a decir con cuáles se va a comprometer. De aquí nos vamos, habiendo tomado decisiones saludables para mi vida. En mis manos está no tener cáncer, no tener, no desarrollar ninguno de estos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón. Muy bien, ¿cómo irá la encuesta a esta altura? Mientras tanto, Sandy, Brands, Murals, personas amargadas, peleando con todo el mundo. Las personas tóxicas o negativas tienen emociones muy negativas y muchas están conectadas con sufrimiento. Y sufrimiento se llama inflamación. Inflamación y sufrimiento se llama cáncer para muchas personas. Gracias por ese aporte, Sandy. El manejo de las emociones se vuelve fundamental. Poder expresar las emociones se vuelve fundamental. Un manejo inteligente de las emociones se vuelve fundamental para una vida sana. 602. Todavía estamos muy lejos de mil. Todavía estamos muy lejos de mil. Vamos a ver si somos capaces de llegar a mil. Han contestado la encuesta 602 personas. Dieta saludable, 74%. Ejercicio, 15%. Dormir bien, 11%. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a todos los que han respondido a la encuesta. Lo seguimos esperando allí para que pasemos de mil. Ahora vamos a hablar de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. ¿Quién me dice? Aquí voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál será hoy por hoy la principal causa de cáncer de pulmón en el mundo? La principal causa de cáncer de pulmón en el mundo. No necesito sino una respuesta. La principal causa de cáncer de pulmón en el mundo. ¿Cuál será? Yo creo que todos van a acertar. Estoy seguro que todos ustedes van a acertar con esa primera causa de cáncer de pulmón en el mundo. Estoy muy seguro que ustedes ya saben cuál es. Por favor, contésteme ahí en el chat. ¿Cáncer de pulmón igual a tal causa? Vamos a ver. Voy a esperar las primeras respuestas y nos vamos a adentrar en las causas de cáncer de pulmón. Son bastante conocidas y yo estoy seguro que ustedes también las conocen. Así es que estoy esperando respuestas. Estoy esperando respuestas. Siga tomando, siga tomando nota. Porque usted se va a comprometer hoy a cambiar algo en su vida con tal de no tener cáncer. Jackie Gilmore, fumar. Idristatis, indristatis, tabaquismo. Bronny de oleo, el cigarrillo. Jesse Arevalo, fumar demasiado. Pablo Rodríguez, fumar. Elena Franco, tabaquismo. Paola Chacón, el humo de tabaco. Mario Errarte, tabaco. Rosalía, tabaco. Rosario, tabaco. Rina, San Pablo, tabaco. José Luis Chavarría, tabaquismo. Érica Gallardo, fumar. Pablo Castillo, alcohol, cigarrillo. Excelente. Un aplauso para todos ustedes. Han acertado. Esa es la primera causa. Esa es la primera causa. Y muy importante, de cáncer en el pulmón. Está en nuestras manos no fumar. Está en nuestras manos ayudarle a otras personas para que no fumen. Está en nuestras manos la primera causa de cáncer de próstata. Perdón, de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Tabaquismo, primera causa. Segunda. Recibir el humo de otro que fume. Otras personas fuman delante de los que no fuman y les están llevando las sustancias químicas relacionadas con cáncer de pulmón. Por ejemplo, alquitrán de huya y también la nicotina son responsables en una gran medida del cáncer de pulmón en el mundo entero. La exposición ocupacional o ambiental de algunos metales pesados, de algunas sustancias que se pueden inhalar, como asbesto, como sílice, como radón, como arsénico, como cuarzo, amianto, son sustancias que están relacionadas con cáncer de pulmón. Son sustancias que podemos inhalar, recibir por el aire y llevarlas al pulmón. Tercero. Exposición a radiación. Cuando hemos sido irradiados para tomar radiografías o por alguna razón de otro tipo de cáncer y recibimos alguna radiación. Tenemos que tenerla en cuenta. Historia familiar. Cuando varios miembros de la familia han tenido cáncer de pulmón, también hay una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, sobre todo en personas mayores de 65 años también. La edad mayor de 65 años se convierte también en un factor de riesgo de cáncer de pulmón. Y las enfermedades pulmonares, como asma crónica, como enfisema crónica, como bronquitis crónica, como fibrosis pulmonar, también tienen un mayor riesgo de cáncer de pulmón. La inhalación de sustancias químicas presentes en el ambiente, presentes en las labores, en las ocupaciones, también tienen un mayor nivel de riesgo de cáncer de pulmón. Miren todo lo que ustedes ya saben y conocen. Claudio Franco, cáncer de pulmón, nicotina. Natalia González, fumar, exponerse a químicos, excelente. Loli, tabaquismo y también los que fuman pasivamente. Fumadores pasivos, hay que tenerlo en cuenta. Nos tenemos que alejar de los que fuman. Una manera muy sencilla es que los que fuman se retiren y no contaminan a los que no fuman. Muy bien, vamos completando nuestra jornada. Vamos a hablar por último de cáncer de colon y recto. Y díganme ya, ¿cuáles factores de riesgo pueden desarrollar, cuáles causas pueden desarrollar cáncer de colon y recto? Están muy cerquita el colon y el recto, por eso les vamos a dar un tratamiento unificado. Cáncer de colon y recto, ¿cuáles serán las principales causas? Díganmelas de una vez, díganmelas de una vez. Entonces, ¿habrá aumentado algo, habrá aumentado algo la encuesta? Yo creo que ustedes me van a ayudar a pasar de mil. Ángeles Medrano también nos decía que la contaminación del aire estaba muy relacionada con cáncer de pulmón. Las ciudades muy contaminadas en el mundo tienen una incidencia mayor de cáncer de pulmón. Por eso es contaminantes químicos. Por eso es contaminantes químicos. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso hay que salir al campo. Cada 15 días, cada 20 días, vale la pena pasar todo un día entero en el campo. Renovamos el aire de los pulmones y hacemos que la contaminación no se siga acumulando en el mismo ritmo. 636 personas han contestado la encuesta. Estamos lejos de mil esta vez. Muy lejos de mil. Qué bueno que me ayudaran a completarlo. Qué bueno. A ver, pues, vamos a hablar de cáncer de colon y recto. Factores genéticos y estreñimiento. Muy bien. Excelente. Factores como la mala nutrición. Rosalía. Érica nos había dicho genético y estreñimiento. Rosalía, mala alimentación. Victoria Orozco, mala nutrición. Bronny de oleo. No ir frecuente al baño. Muy bien. Excelente. Miguel. Gracias. Vamos a distinguir algunas grasas. Clara Elena. Mala alimentación. Falta de fibra. Excelente aporte. Natalia González. Alimentación. Excelente aporte. Jackie Gilmore. Licor. Mala alimentación. No chequeos al médico. Excelente aporte. Indristatis. No tomar suficiente agua y alimentación no saludable. Aquí la alimentación es clave. Ustedes dieron en el punto clave. La alimentación es clave. Una alimentación rica en grasas de origen animal. Una alimentación procesada, ultraprocesada, industrializada. Esa que ya encontramos lista y que no es sino calentar. Todo eso tiene factores de riesgo de cáncer de colon y recto. Excelente aporte. Dos mayores de 50 años se tienen que cuidar de cáncer de colon y recto. Historia familiar. Varios familiares con cáncer de colon y recto. También hay factores genéticos y familiares. También algunas personas que han sufrido de poliposis. Las poliposis, sobre todo cuando son de origen familiar, están relacionados con cáncer de colon. Los polipos en el colon o polipos en el recto están relacionados con mayor tendencia de cáncer de colon. La falta de actividad física, clave. La obesidad del sobrepeso, clave. El consumo de alcohol y al consumo de cigarrillo, vuelve y juega. Consumo de licor y consumo de cigarrillo, vuelve y juega. La inflamación crónica del colon, sobre todo la que se llama colitis ulcerativa y también la enfermedad de Crohn. Una inflamación crónica del colon puede llevar a aumento del riesgo de desarrollar cáncer del colon. Y haber tenido radiaciones allá a nivel de la pelvis, de las caderas, del abdomen, también podría estar relacionado con cáncer de colon y recto. Tabaco, licor, también cáncer de recto y cáncer del colon. Estas son las principales causas de los cinco principales tipos de cáncer que podemos estar evitando. Así es que, excelente participación, excelente conocimiento y ahora vamos a lo fundamental. Ahora vamos a lo fundamental. Si ustedes van viendo, si ustedes van viendo, dieta, muy involucrado, muy involucrado, muy involucrado. Ejercicio, falta de ejercicio, muy involucrado. Dormir bien, no trabajar el estrés, la ansiedad, está involucrado, no tan frecuentemente como los otros. Ahí hay una pistica para que respondan la encuesta. Ahí hay una pistica que les estoy dando para que respondan la encuesta. Por favor, respondamos la encuesta antes de retirarnos de aquí. Bueno, ¿cómo prevenir? ¿Qué está en mis manos hacer para no tener cáncer de mama? Número uno, aprender a conocer las mamas. Exámenes al principio del ciclo menstrual, durante la menstruación, al final de la menstruación, en la mitad entre una menstruación y otra, en la época de la ovulación. Aprender a conocerla. Para distinguir cuando hay algo anormal, autoexámenes. Número dos, los médicos podemos decidir hacer con alguna regularidad mamografías o ecografías de las mamas para identificar pequeños tumores cuando apenas están empezando. Cuando podemos hacer muchas cosas y erradicar el tumor antes de que envíe metástasis a otras partes. Un estilo de vida saludable, una dieta rica en verduras, rica en fibra, rica en frutas, excelente. Mantener un peso saludable, no obesidad en cáncer de mama. Una dieta rica en fibra, rica en frutas, rica en verduras, excelente. Ejercicio regular, ejercicio hecho regularmente. No sedentarismo, cáncer de mama se puede prevenir. Es decir, limitar el consumo de tabaco y limitar el consumo de licor. No tabaco, no licor para cáncer de mama. Le voy a hablar a los que podrían tener riesgo de cáncer del útero. Entonces, vacuna contra el virus del papiloma humano para que no me haga daño. Pero también tener vida sexual segura, alejado de las posibilidades de una infección. Como estos son microorganismos que no vemos, tenemos que tener cuidado al momento de decidir con quién tenemos relaciones sexuales. Pero en el cáncer de útero también es muy importante estar revisando el cuello de la matriz con un examen que se llama papanicolao o citología. Papanicolao o citología. Al menos una vez cada año. Al menos una vez cada año. Eso es fundamental hacerle seguimiento a esas células allá del cuello de la matriz. Y tener relaciones sexuales seguras. Además, buena alimentación, como ya dijimos. No sedentarismo, no licor y no cigarrillo. Para cáncer del pulmón, no se le ocurra fumar. No se le ocurra fumar si no está fumando. Y si está fumando, vamos a hacer todo el esfuerzo por reducirlo y por dejar, por abandonar el cigarrillo. Además, evitar la exposición a sustancias químicas. Recuerde, sustancias químicas muy relacionadas con cáncer del pulmón. Sobre todo en el ambiente, en el aire. Hablemos de cáncer de próstata. Ahora, revisiones regulares con el médico. Hay un examen que se llama antígeno específico de próstata. Es un examencito de sangre. Y con eso sabemos cómo se está comportando la próstata. Pero además, si hay dudas, hay que mirar el tamaño de la próstata. Lo podemos hacer tocando a través del recto. O lo podemos hacer a través de ecografías transrectales para saber cómo está la próstata. Y llevar un estilo de vida saludable. No fumar, no licor. Frutas y verduras más que cualquier otra cosa. Y hablemos de cáncer de recto y colon. ¿Qué hay que hacer? Dieta saludable. Dieta rica en fibra. La fibra está en las verduras, en las leguminosas, en los frutos secos. Está en las hortalizas. Ahí hay fibra abundante. Esa fibra le va a ayudar a disminuir las posibilidades de que el colon se inflame. Dos. No alcohol. Clave en cáncer de colon y recto. No tabaquismo. Clave en cáncer de colon y recto. Mantener un peso saludable. Clave. Por eso la dieta es muy importante. Y el ejercicio. Para ayudar a quemar cualquier grasa adicional. Y recuerda que si tienes factores de riesgo de algún tipo de estos cinco cánceres, debes estar visitando con alguna periodicidad a tu médico. Le dices que tú tienes factores de riesgo de desarrollo del cáncer y que por eso estás yendo donde él, para que haga las evaluaciones preliminares o pueda adelantar cualquier estudio que ayude a confirmar un riesgo aumentado de cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon y recto. Muy bien. El objetivo hoy, prevenir. El objetivo hoy, no quiero cáncer. El objetivo hoy, quiero alejar las posibilidades de desarrollar un cáncer. El objetivo hoy, agradecerles haber llegado a los tres millones de seguidores que mañana estaremos arribando a ese número. A todos ustedes. Pero antes de irnos, ustedes tienen un compromiso conmigo. Ustedes estaban tomando nota. Por favor, me van a decir en el chat con qué se va a comprometer. ¿Con cuál de todas estas cosas se va a comprometer usted con tal de no desarrollar cáncer? No tenemos por qué sufrir de cáncer. Si tomo todas las medidas, si me hago a una conciencia de prevención del cáncer. Cinco frecuentes tipos de cáncer hemos hablado hoy. Y están nuestras manos prevenirlo. Así es que, por favor, dígame en el chat. Me voy a comprometer con estas medidas. Dígame cuáles. Entonces, usted no puede salir de aquí igual que como entró. No puede irse de aquí sin tomar decisiones saludables. Este canal tiene una comunidad de gente apasionada por la salud. Y a usted queremos llegar para que se contamine de pasión por el cuidado y la salud. Dígame con qué se va a comprometer, por favor. Dígame qué quiere hacer usted, por favor, para no desarrollar un cáncer de mama, útero, próstata, colon y recto, pulmón. No queremos esos cánceres. ¿Con qué nos vamos a comprometer? ¿Usted con qué se va a comprometer? Dígamelo en el chat, por favor. Dígame lo que lo quiero leer. Lo quiero leer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miguel Vilchis. No grasas. Clara Elena. Se está comprometiendo con consumir fibra. Alimentación. Indristatis. Consumir agua. Alimentación saludable. Doctor, hace daño tomar una resonancia magnética. La resonancia magnética tiene menos irradiación que otro tipo de imágenes diagnósticas. Ojalá no nos tuviéramos que hacer nunca imágenes diagnósticas, pero hay unas menos dañinas. La resonancia es mucho menos dañina que una radiografía, por ejemplo. Natalia. Me hago revisiones y resulta negativo a PBH o BPH, de las dos maneras. Muy bien. Pero siento molestias. Entonces tienes que ir periódicamente a revisión. Gracias por compartir ese asunto. Gracias por compartirlo. Una buena alimentación, Paola Chacón. Luz Mesa. Una dieta saludable es el compromiso. Victoria Orozco. Me comprometo a comer sanamente y seguir haciendo ejercicio y tomar agua. María Cristina Oando. Se compromete con una alimentación más sana. Rosalía Rodríguez. Mejorar mi dieta y hacer más ejercicio. Excelente, Rosalía. Elizabeth Furno. Me comprometo a reducir el tabaco. Hasta dejarlo. Elizabeth. Vamos a estar haciendo mucha fuerza. Te vamos a estar mandando mucha energía para que logres abandonar el tabaco. Adicionalmente, Patricia Ruiz. Comer saludable frutas, verduras y tomar agua. Mario Errarte. Me comprometo a comer hierbas y frutas. Excelente. Fibra. Excelente. Yesid González. Se compromete con cero alcohol. Excelente. Yesid. Marta Guadalupe Lizarraga. Blanco. Comer saludable. Hacer ejercicio. Qué buenos compromisos. Excelentes compromisos. Espero que me sigan escribiendo. Espero que me sigan escribiendo. Si tiene alguna sugerencia de tema para tratar en estas comunicaciones en vivo, dígamelo. Póngamelo ahí en el chat y yo lo voy a tener en cuenta. O si tiene un tema para un nuevo video, también hágamelo saber. A mí me encanta complacerlos a ustedes. Los temas que van apareciendo nuevos son porque ustedes me lo están sugiriendo a mí. Esas son sus necesidades y son sus expectativas. Y yo respondo a ellas. Yo respondo a ellas. Félix Evangelista. Se compromete a hacer mucho ejercicio. Jackie Gilmore. No quiero cáncer. Me voy a comprometer a cuidar mi peso, alimentarme con más fibra, seguir mis ejercicios, reducir el estrés. Excelente, Jackie. Odelaida Soria. Se compromete a comer sano, hacer ejercicios físicos porque no ingiero bebidas alcohólicas ni fumo. Excelente, Odelaida. Félix Evangelista. A hacer mucho ejercicio. Excelente. Juana Rosa Cruz. No grasas. Dieta saludable. Y me dieron resonancia cerebral y salió negativo. Tengo hígado graso y se compromete a hacer ejercicio y a tomar más agua. Excelente, Juana. Uber Aguirre. Comer más frutas y verduras. Fibra. Excelente, Uber. Roberto Pérez Martínez. Dieta saludable y ejercicio. Ese compromiso. Gracias, Roberto, por comprometerse con su vida, con su salud, con el cuidado de su salud para que no haya cáncer. Patricia Larcón. Mejorar la alimentación, hacer más ejercicios. Excelente, Patricia. Ángeles Medrano. Llevar una dieta más saludable. Excelente, Ángeles. Excelente compromiso. Bueno, ha llegado la hora de agradecerles nuevamente por esos 3 millones de seguidores. Estoy seguro que ustedes me van a ayudar a llegar a 4 millones, a 5 millones, a 10 millones. Seguir creciendo para que esta comunidad sea la más grande del mundo que cuida la salud. Y excelentes compromisos que hemos formulado hoy que espero que no se olviden, porque no queremos cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, ni cáncer de colon, ni cáncer de recto. No queremos ninguno de esos tipos de cáncer. Gracias por haber estado aquí acompañándonos en el día de hoy en esta transmisión en vivo. Y recuerde que nos vamos a volver a encontrar dentro de 8 días con un tema palpitante, de actualidad, científico, que le va a ayudar a seguirse cuidando. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias infinitas por llegar a 3 millones de seguidores. Gracias infinitas por seguir creciendo. Y gracias por haber estado esta noche aquí. Gracias. Gracias.